Y bueno, Los Hijo de Don Juan, Los Hijo de Don Juan, producción, un seriado de comedia que se transmite en TC Televisión, que pronto estará aquí en las pantallas de TV. Y además, este seriado de humor va a contar con la participación de dos estrellas venezolanas que van a estar pronto en el Ecuador. Una se va esta semana, una actriz bellísima, protagonista joven, extraordinario ser humano y que hoy nos acompaña aquí. Para nosotros es un placer tener en TV a Sheryl Rubio. Hola. Bienvenida. Bienvenida. Gracias. Sheryl, tus palabras. ¿Acá? Para Carlos, para toda la familia del Ecuador, para Venezuela. ¿Cómo te sientes de irte a este país, hermano? Feliz. A trabajar, por supuesto, en este seriado de humor que ya ha sido asignado por el éxito en la pantalla de TC Televisión. Bueno, estoy súper contenta. Yo siempre había querido trabajar afuera. Yo siempre había querido representar a mi país afuera. Y se me está dando la oportunidad, gracias a TC Televisión y a ustedes por haberme tomado en cuenta, por haber pensado en mí para, bueno, nada, para estar afuera y ser una venezolana representando a mi país. Gracias. Muy bien. Estoy contenta. Te esperamos, te esperamos en Ecuador. Gracias. Estamos muy contentos de tu presentación. Conocemos de tu experiencia internacional que va a aportar en mucho a nuestros talentos en el intercambio de conocimientos, en el intercambio, sea ya cuando estemos en la producción. Y obviamente le va a dar también un carácter internacional que ambos países necesitamos para que nuestra novela, nuestro seriado, perdón, se vea en más partes de Latinoamérica. Sí, gracias, en serio, gracias. Bueno, bienvenida, Cheryl Rubio, a TVS. Bienvenida a esta familia.